Y esta comisión otorga los Premios Nacionales de Radio 2003 a... ...y esta comisión. Julio Batista Delgado, locutor de Radio Progreso. Ha sido locutor, escritor y director en diferentes emisoras nacionales de radio. Galardonado con el título de Héroe Nacional y la Distinción por la Cultura Nacional. Su talento nos acompaña cada día en programas como Punto de Vista con 20 años de emisión y nuestro José Martí. Tita Elvira Cervera Bate, actriz. El pueblo aún recuerda su memorable actuación protagónica en la novela El Derecho de Nacer... ...y en otras tantas obras de teatro, cine y televisión, de la cual es fundadora. Por sus méritos artísticos, ha sido galardonada con la distinción por la cultura nacional. Aplausos. 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 Hoy en Cuba no tenemos esos problemas y estamos rindiendo homenaje a tan talentosa figura de la cultura cubana. Continuamos con la entrega de los Premios Nacionales de Radio 2003 a Iris María Felisa Dávila Muné, escritora y periodista. Sus frases, sus frases, hay que tener fe que todo llega y recuerde que la fe mueve montañas, puestas en la voz de Consuelo Vidal, fueron un claro mensaje de esperanza y aliento revolucionario al pueblo cubano mientras se gestaba la alborada de la victoria en 1959. Iris Dávila no está hoy con nosotros pero el premio lo recibe su nieta Cristina Dávila. Carlos Julián Estrada Castro, ingeniero y dirigente del ICRT. Su labor profesional ha sido tan duradera y pródiga que se ha dicho que sin la participación del ingeniero Estrada no se hubiera podido escribir la historia del sistema de la radiodifusión en Cuba. Gracias. 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 Presidente de honor de periodistas católicos de Cuba y nominado al premio Príncipe de Asturias. Gracias. 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 Isabel Aida Rodríguez Fernández. Es escritora, escritora, asesora y directora. Su vida profesional no solo ha estado matizada por una fecunda labor creativa, sino que se ha ayudado al entregar su experiencia a las nuevas generaciones como profesora de guión radial, dramaturgia y dirección de radio. Salvador Wood Fonseca, destacado actor, su constancia como autodidacta le permitió asumir grandes roles y obtener altos desempeños en su arte y obtener altos desempeños en su arte. Vino a recibir el premio en su nombre su hijo Patricio Wood. Sabemos que tanto en cine, televisión como en radio se ha entregado en cuerpo y alma su profesión, por lo cual resulta un actor que goza de una amplia popularidad y reconocimiento por parte de la crítica y de su pueblo, como se ha manifestado hoy, que tanto le admiramos. Estos son los premios nacionales de radio 2003. Y luego de estas emotivas premiaciones les proponemos disfrutar de un momento musical dedicado al arte lírico. Actuarán para nosotros esta noche la solista Niurka Wong, soprano y el tenor Adolfo Casas, quienes acompañados por la pianista Ana Magdalena interpretarán la salida de Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roy, Soledad de Rodrigo Prats y el gran dúo de Cecilia Valdés del propio Roy. Momento de la lírica en la entrega de premios nacionales de la radio y la televisión 2003. Y en esta noche de homenajes no queremos dejar de recordar a tres compañeros que resultan figuras imprescindibles en la historia de la televisión cubana. Son ellos el dramaturgo Carlos Piñeiro, hombre profundamente generoso a la hora de compartir sus conocimientos, y los excelentes directores Roberto Garriga y Amaury Pérez García, cuya presencia y obra marcaron toda una época en nuestra pequeña pantalla. Comienza así la primera entrega de los premios nacionales de televisión. La comisión que entregó los premios estuvo presidida por el realizador Alejandro Gil, laureado director de programas dramatizados, y estuvo integrada además por los siguientes compañeros. José Ramón Artigas, presidente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC. Roberto Ferguson, ambos destacados directores de televisión con 43 y 35 años respectivamente dedicados a la creación audiovisual. Integró también esta comisión Roberto Agudo, director durante muchos años del noticiero de televisión, periodista y comentarista internacional del sistema informativo de la televisión, y el reconocido locutor Luis Alarcón Santana. Hará entrega de los premios Ernesto López, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Y esta comisión otorga los Premios Nacionales de Televisión 2003 a... 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 Esther Borja Lima Cantante Actuó en zarzuelas y operetas durante su larga trayectoria artística Ha participado en innumerables programas teatrales de radio y televisión Entre los que sobresale de manera especial el antológico Álbum de Cuba Del cual también era su presentadora Por ser una de las más sostenidas y destacadas intérpretes en la historia de la canción cubana Esther Borja representa más que una destacada cantante La canción cubana misma También se premia a Luisa Georgina Cabrera Parada Gina Cabrera, actriz Ha sido además locutora, narradora y directora Durante años tuvo una destacada participación en populares programas infantiles Novelas, teatros y aventuras En la noche de hoy no contamos con la presencia de Gina Pero le haremos llegar nuestro reconocimiento y el premio que tan merecido se ha ganado Margarita Gómez Balboa Margarita Balboa Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Una de nuestras primerísimas actrices Inolvidable para varias generaciones de cubanos En los cuales su arte dejó una huella imborrable En el recuerdo de cada uno de los personajes que interpretó Margarita Balboa Margarita Gómez Balboa Erick Kaupp Guedemeyer Director, maestro de directores de todos los géneros Se ha consagrado como realizador de variados programas Destacándose en los espacios deportivos De promoción cultural general y dramatizados Especialmente teatros, novelas y aventuras Donde acumuló la impresionante cifra de 25 series consecutivas ¡Bravo, bravo! Juan Felipe Madariaga Unzaín, ingeniero. Juan Felipe, 43 años dedicados al trabajo en la televisión. Destacado innovador e inventor. Entre sus aportes técnicos están el diseño y construcción de un equipo de grabación de quinescopios. Así como un trabajo sobre los sistemas de iluminación y visibilidad de las cámaras que le valió premio en la Asociación de Innovadores. Edi Martín Sánchez, destacado periodista, locutor y popular narrador. El Deportes, desde sus inicios en la radio hasta la fecha, ha trabajado ininterrumpidamente por 58 años en radio, prensa, escrita y televisión. Al triunfo de la revolución ejerció como locutor de actos oficiales, presentando al comandante en jefe. Como narrador y comentarista deportivo, ha participado en 18 campeonatos mundiales de béisbol. Manuel Ortega Romero, Manol Ortega. Gracias. 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 Destacado locutor, fundador de la televisión. Su estilo marcó un sello indiscutible no solo en el noticiero nacional de televisión, sino en la locución cubana en general. Por su larga trayectoria y su dedicación al trabajo, es merecedor del reconocimiento y respeto de sus compañeros y de todo un pueblo. Correspondería ahora entregar su premio al emblemático locutor de la televisión cubana concedido hace varias semanas por el jurado. Manuel Ortega falleció el 22 de octubre. Fue combatiente internacionalista desde la guerra civil española. Es reconocido por su militancia revolucionaria y su vinculación a las tareas de la revolución, desde la clandestinidad, hasta su participación en múltiples actividades públicas y televisivas, especialmente como presentador de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Y qué mejor homenaje para Manolo que recibir este premio. Premio a Marcelino Alberto Pauste Ruiz. Es diseñador escenográfico. Su labor artística es la televisión desde 1950. Por sus estudios y esfuerzos, debido diseñador escenográfico de importantes espacios dramatizados. Actualmente es profesor de su especialidad y posee el reconocimiento de sus compañeros por su experiencia, talento y la calidad de su trabajo a lo largo de casi 50 años. Rosalía Palet Bonavía, Rosita Fornés. Gloria de Cuba. Por la calidad y excelencia de su arte, devino la vedette más famosa de México, España y Cuba. Gracias. 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 Recordemos en esta noche de homenajes a cinco grandes de la televisión, cuya vida y obra permanecerán eternamente en la memoria de su pueblo. Son ellos, José M. Carballido Rey, Enrique Núñez Rodríguez, Enrique Santi Esteban, José Antonio Cepero Brito y Germán Pinelli. Gracias. 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 Y ahora, continúa la entrega de reconocimientos en esta primera edición de los Premios Internacionales de Televisión. Gracias. 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 Maya Vida suflowerladı Premio a Celia Ponce de León. Puki Ponce, escritora y directora, es la primera mujer directora de televisión en Cuba. Fue fundadora de Unión Radio y entre sus muchos méritos está el haber sido guionista, adaptadora y directora de los primeros espacios dramatizados de teatro en nuestra televisión. ¡Aplausos! Estrellas, recital, buenas tardes, saludos amigos y de la gran escena, por sólo citar algunos, implantó nuevos estilos y un concepto novedoso en los programas musicales de la televisión, medio que según él mismo declara, constituye una de las grandes pasiones de su vida. ¡Aplausos! Raquel Revuelta Planas. Directora General de Teatro Estudio y primerísima actriz de teatro, cine, radio y televisión, medio en el cual ha dejado su impronta de poderosa actriz en grandes teatros y novelas, como la popularmente recordada Doña Bárbara. ¡Aplausos! 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 Manuel Rifat Cruz, Manolo Rifat, director, fundador de la televisión, donde se destacó como camarógrafo. Cuando comenzó como director en el año 1960, nadie podía suponer que poco tiempo más tarde iba a ser considerado como el más creativo de los directores de programas musicales de nuestra televisión. De su talento surgieron, entre otras obras, como Música y Estrellas, Recital, Buenas Tardes, Saludos Amigos y Para Sentir Amor. Le acompaña su esposa, la popular actriz y presentadora Eva Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juana Rivero Casteleiro, Cuca Rivero, gran directora coral, figura indispensable en la formación del coro de la televisión, maestra y formadora, ha recibido numerosos reconocimientos por su abnegada y destacada labor en la música como pedagoga y artista, entre ellos el trofeo al mejor conjunto vocal de la televisión en el año 1955 y la distinción por la cultura nacional en 1982. Conocedor al fin se ha hecho esperar. ¡Aplausos! 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 Entre sus mayores éxitos en nuestra televisión, por solo mencionar algunos, podemos citar programas como Jueves de Partagás, Fin de Semana, Cita con Rosita, San Nicolás del Peladero, del cual es fundador. ¡Aplausos! Joaquín M. Condal. Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Rosales Pomares actriz de teatro, cine radio y televisión donde ha interpretado géneros que van desde la comedia hasta la tragedia ha desempeñado papeles protagónicos en numerosas novelas como historia de las tres hermanas y el año que viene por solo mencionar algunas aplausos Marixa es fundadora del ICRT y de la UNIAC de la cual es miembro emérito aplausos 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 María de Los Ángeles Santana aplausos Bedette Internacional popular actriz ha cultivado todos los géneros desde la alta comedia el drama, el bodevil y la opereta hasta la zarzuela y la comedia musical aplausos 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 premio nacional de televisión para Antonio Vázquez Gallo director maestro de directores ha incursionado en diversos géneros tal como humorísticos, dramatizados, infantiles además de teatros y novelas entre otros méritos está el haber sido guionista y director fundador del gustado espacio de aventuras de nuestra televisión cubana aplausos 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 de Televisión 2003, Consuelo Vidal Regal, actriz, locutora y animadora. Su sentido de la responsabilidad, su excelencia de su trabajo, su talento y simpatía le han llevado a ser reconocida por varias generaciones de cubanos con el mayor de los premios de un creador el cariño, el respeto y la inmensa admiración del pueblo a sus mejores y más populares artistas. Y esta ha sido la gala de entrega de los Premios Nacionales de Radio y Televisión 2003. Hemos estado dirigidos por el maestro José Ramón Artigas. Felicidades merecidas a todos y cada uno de ellos para de esa manera comenzar a saldar la deuda con los mejores realizadores del audiovisual cubano. Muchas felicidades a todos los premiados esta noche. Hasta siempre Cuba. Les esperamos el próximo año en la entrega de los Premios Nacionales de Radio y Televisión 2004. Yo lamentablemente no tuve hijos, así que mis hijos hombres y mis hijos varones fueron las razas. Realmente había que trabajar en lo que a uno le gustaba para ser verdaderamente feliz. Creo que casi desde que nací, sin saberlo, había escogido esto. Este medio es la herencia de muchos talentos y de muchos esfuerzos. Y quisiera hacer más, y más, y más. Yo diría que es medularmente artística la televisión. Toda mi vida la he visto en la televisión. Los sueños míos creo que se han realizado. Amaba el álbum de Cuba como a mí misma. Yo creo que el éxito de un director no depende del solo, sino de todo el... y tú lo sabes, el colectivo. He trabajado durante 43 años, muy duro. El artista se entrega y no piensa nunca que lo ha hecho porque de verdad merezca toda esa serie de valores y de cosas. Aunque sí creo que entre todos hicimos bastantes cosas. Estás hablando del pasado y del presente, porque todavía los veo y los quiero. Recibir este premio junto a estas glorias, imagínate lo que para mí representa. Soy un poquito más joven que todos ellos y los admiraba desde que yo comencé en la radio. Cada medio tiene su belleza y tiene su valor, pero la televisión se ha introducido en todos los hogares. Lo único que ha hecho es eso. Para mí la vida es el trabajo. Pienso que se han acordado de mí, se han acordado de mi obra y esto tengo que agradecerlo. Que nada se disfruta tanto como lo que se da con el corazón. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas. Gracias.